Yo sé que la suena es golosa, entonces Padre nuestro que estás en el cielo No, pero en buen sentido Con los A69 El fofo pues, pues tienes el lado tierno Yo te diré que a él le gustan las milfs Le gustan las mujeres mayores Entonces pues mira Mi amor Fuertes declaraciones amigos míos Bueno, no pasa nada, pues mira, cada uno con sus gustos Por algo se ponen las bolas ahí Para causar furor Lo que significaría que si tu madre Está con el padre fofo Nosotros somos familia de fofo Dice que trajo Lecería para O para el babo, no sé Ahora sí, ¿no? Es lo que me gusta, sí Lo que engorda Si no engorda no es bueno Si no engorda no es bueno, ya lo han escuchado amigos míos Palabras sabias, entonces le trajimos tres pastas Para que puedas elegir y la puedas gozar Para que agarres energías porque se viene duro, ¿eh? Estos días se vienen muy duro Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero Como pueden observar, estamos empezando el video, el Abraus Porque hoy vamos de camino al aeropuerto Pero no se preocupen porque Dominguero no se va a España No se va a Dubái Porque yo creo que durante muchos meses muchos me han dicho Dominguero, ¿por qué no regresas a España? ¿Por qué no regresas a Dubái? Que realmente es donde yo vivía, ¿no? Pero ya en los últimos meses me he dado cuenta de que muchos de ustedes creen que me quede Y bueno, ya que yo desgraciadamente no puedo traer a mis padres a México Por razones de... Que ya saben amigos míos que no es nada sencillo Hoy tengo aquí el buen flaquito ¿Estás listo para la misión? Sí, estoy bien listo Aparte tengo un chingo de ganas de ver a la mamá de María Exacto, efectivamente Como yo no puedo traer a mi madre, amigos míos Hoy voy a estar trayendo a la madre de María Ya saben que yo me llevo muy bien con la familia de María Que pues la verdad es que en general todos son un amor Y pues estuvimos sacando contenido muy épico cuando yo estuve en Hermosillo Y pues la verdad es que María lleva aproximadamente unos 5 meses sin verla Y dije pues la verdad es que ya que yo no tengo la oportunidad de traer a mi madre aquí a México Ni de yo ir a España porque a María no la dejan Así que para aquellos que no lo sepan Mañana se acompaña desde María Y hoy he volado a la madre de la bichota aquí Para que le dé una sorpresa Ella no sabe absolutamente nada De hecho voy en dirección hacia casa Porque pues a ver qué excusa me invento para que María se quede en casa Porque ya sabes que María me quiere acompañar de todas partes María no me deja ni respirar O sea quiere acompañarme conmigo de todas partes Lo cual pues la aprecio Siempre me apoya en todo Pero pues va a estar difícil ¿Qué le podría decir? Pues la perra, acuérdate Con la perra la tienes, ¿eh? Porque a la señora le encantan los perros, no mames Pues yo creo que le podemos decir que le toca el baño Y que la es bañando, ¿no? Porque justo le hemos puesto la vacuna hace unos días Y pues le voy a decir que bañe la perra Entonces vamos rápidamente a casa Y vamos a convencerla Y vamos a ver si que siga por la suegra ¿Estás listo? ¡Estás listo! Así que María hoy va a estar limpiando la bebecita, ¿no? Sí, ya le toca baño ¿Tiene cuatro meses? Cinco, ya hace cinco ¿Cinco meses? Le quedan tres días para cumplir los cinco ¡Qué rabia! ¡Qué genial! Entonces lo vamos a meter aquí en la duchita Ya tiene su chanchito especial para perritos Su perfume, aunque se nos quedó el bote Pero tenía perfume Su toallita y todo Ya está calientita el agua Y está saliendo humo ¡Mira! ¡Pobre Kira! Va a ser que ir al vapor ¿Estás preparada para una ducha? ¡Sí, papi! A ver, vamos a ver qué tal le gusta el agua, ¿eh? Ya sé Entonces, la verdad es que lo ducharon No lo podíamos duchar hasta ahora Recuerden que nosotros también duchamos a nuestro mapachito Cuando lo adoptamos Amigos, parece una ratita Parece un chihuahua ¿Qué pasa, Pachito? Llegó la hora Me la jodan carlos ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está mojando! ¡Se está mojando! Está tomando agua ¿Qué pasa, Kiyushki? ¿Qué tal te parece la dulcita? A ver, déjame un ratito a ver qué tal le parece el agua Oye, pues no le desagrada, ¿eh? Quizás que le empezó a que... Como Pachito, ¿te acuerdas? Sí Que nos brincaba Mírala Mírala Literal, en qué momento en mi vida se convirtió un oso guañando una rata Mira eso, amigos míos ¡Qué ratita bonita! Lo que significa, amigos míos, que tenemos carta blanca Porque lo podemos llevar a rutas y mojarlo ¿No lo llevas de rutas, mi amor? Sí ¡Jalo! Listo ¡Uh! Ahora que con la suegra nos deberíamos llevarla de ruta Pero bueno, la voy a dejar aquí Mientras disfruta Bueno, mi amor, ya ya me voy Que llegó tarde a mi reunión, ¿va? Ok Te quiero Yo más Bueno Cuidadito con la tira, ¿eh? Me encanta, vela Mírala Mírala Está disfrutándolo Pobrecita Bueno, mi amor, ahí me la pidas Sí, mi amor Te quiero ¿Flaquito? ¿Eh? ¿Dónde estás? Tranquila Vámonos ¿Estás listo para ser mi cómplice? Pues estoy listo, no es donde me llevas, pero igual vamos ¿Qué vas, culo con el agüita, perro? ¿Algo? No, pues yo estoy el que manejé Bueno, pues vamos al lío Pues aquí todos los documentos Y, pues a por ellos Y bueno, amigos míos En lo que viene, Flaquito Que obviamente ya saben que es mi asistente Que es el que me ayuda en todo Eh, pues modifica los carros Los lleva para arriba, para abajo Ya que el morenito se desapareció El carnal con la agüerita Que ya, pues ya saben que Bueno, eso lo estoy explicando en otro vídeo Que es lo que está pasando con el morenito Decidí también hacerle una sorpresa Porque mis trabajadores, pues, son de hermosillo Eh, bueno, más que mis trabajadores A mí me gusta decirle mi equipo Porque no es como que sean trabajadores Eh, le dimos muchas experiencias juntos Y decidí por qué no hacerle una sorpresa Al Flaquito Él piensa de que vamos a ir a buscar A la Madre María Lo que no sabe Es que también vamos a ir A buscar a su madre Porque también la he volado Y la he traído juntas Para que su madre no viniera Pues solita, ¿no? Entonces va a ser un 2x1 La verdad es que yo aprecio muchísimo A la gente que me apoya Entonces, ¿por qué no traerle por sorpresa También a su madre? Así que, bueno, voy a recoger Al Flaquito Que lo mandé al Starbucks Y, pues, la verdad es que va a ser un 2x1 Vamos a ver cuál es su reacción Me muero de ganas Por ver sus sonrisas Y la de las madres Así que, vamos al lío, amigos Y, bueno, amigos Por ahí viene el buen Flaquito ¡Oh, perro! Ahora sí, con un cafecito Darle con todo, ¿eh? Oye, qué buen servicio, ¿eh? Pásele, pásele A ver No pusieron mi nombre ¿Qué pasó? Oye, aunque está Está medio blanco Son este Starbucks, ¿no? Sí, está muy blanco Se pasó en delante, yo creo Pero, pues, vamos a probar Vamos a ver Yo normalmente lo pido sin azúcar y todo Pero... Es que en otra televisión de café Y le dije al pinche, güey Ni modo Pues ya Llegamos tarde, de hecho, al aeropuerto Así que hay que darle No hay tiempo para quejarse Ni modo Gracias, Starbucks, por... No sé qué le puso Pero no está mal De hecho, lo pedí sin azúcar Y esto sabe más azúcar Que... De hecho, a lo mejor te llevaste el de un cliente No ¿No? Pues no pone nombre ni nada No había gente ¿No? A mí me ha pasado alguna vez Que me he llevado el de un cliente Me animo, amigos míos Vamos a darle Y ahora sí que sí Ya llegamos Estamos aquí en la zona de taxis Lo puse al de chofero Porque yo tengo que estar Enfocado en grabar, ¿no? Tengo que dar a mi suegra Ok, pues tú quédate aquí Y yo voy a buscarla, ¿va? Ok, va Listo, pues El flaquito va a flipar Cuando vea a su madre Primero la sorpresa De ser para el flaquito Luego de ser para María Yo no conozco a la madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¿Cómo estamos? La suegra La suegra Ya tocaba, ¿no? Sí Mirenla La preciosa suegra Lista para días de adrenalina, ¿no? Sí Y veo que vienes con una amiga, ¿no? Sí Te la presento ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La verdad es que no te había conocido Un placer tenerla por aquí No, no es que no se nos hizo Qué bueno Yo pensaba que ibas a ser alta ¿Cómo la ves? No ¡Guau! Miren, ¿eh? Lo que hace la genética Qué bueno Pues me da un placer verla por aquí Y pues obviamente a mi suegra Mirenla Aquí la tenemos, ¿eh? Vaya, se va a morir Miren las desnotas ¿Sí? Venimos a celebrar Cumpleaños de la bichota Venimos a celebrar La reunión familiar Entonces Venimos a ver al fofo Ah, venimos a ver al fofo, ¿eh? Venimos a ver al fofo Yo sé que tú tienes ganas de ver la risa de fofo Sí ¿Tú también conoces al fofito? Sí, lo he visto en día Ah, miren Lo bueno es que nos siguen en el canal Y nos apoyan Entonces Ya se la saben Me dejó un visto Ya, las dejo aquí Nada, es mamá A ver, las va a ayudar ¿Qué pasó? Yo la ayudo, yo la ayudo Y bueno Por ahí tenemos a la velito Uuuuuh 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 Perdón, perdón, perdón Que es un momento romántico Es un momento familiar Chigao Sí, sí, sí Estoy aquí intentando Hacerlo todo Perdón, perdón Es un momento familiar Ahora sí que sí La suegra, la suegra Mi segunda madre, ¿eh? Oye, si lo ves bien ¿No lo ves flaquito? ¿Qué es? Bueno, él es el flaquito Entonces Yo soy la flaquita O sea, acabamos de estrenar carros Eso es todo Para que vean Las teníamos que recoger como princesas, ¿no? Como se debe, ¿eh? Como se debe Eso es todo Entonces Yo soy muy lleno Eh, eh ¿Qué te parece, flaquito? ¿Te la esperabas? No la esperaba Uy, no me dijiste que pedo Güey Gracias Muchas gracias Ay neta, te la rimpaste Yo no me esperaba que tu madre O sea, yo me esperaba una madre bien altita como tú Ajá Qué bueno Miren qué bonito Uuuuh La cara, felicidad Eso es todo Eso es todo María, ¿por qué no me la trajiste? No sabe que dejo Por eso Porque quiero que la veas en casa Para que sea más sorpresa Ahora sí podemos ver la sonrisa, ¿eh? De oreja a oreja Bueno, miren Muchas gracias Una, un placer Las princesas detrás Para que vayan cómodas, ¿va? Pásenle, pásenle Uuuuh Mira, ella no sube Esto se va a poner bueno ¿Qué les parece la nueva camioneta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y huele espectacular Súper bien Súper bien La perfumamos para que... A ver, esto es el Uber VIP 5 estrellas Que quieren una agüita Uno, un cafelito Yo quiero café ¿Sí? Sí Ah, pues mira, pues vamos por un Starbucks, ¿no? Vamos a por un Starbucks Mira, por lo pronto Yo sé que a mi suena le gusta lo dulce Mira, te traje esto Bueno, lo pedí para mí Pero está súper dulce Entonces Es que a mí me gusta el puro café Le pedí sin azúcar Pero pues, a ver, puedo hablar si te gusta Yo sé que la suegra es golosa Entonces Padre nuestro que estás en el cielo Está rico, ¿no? Nah, pero no en buen sentido Venga a nosotros tu reino Nah, pero no en buen sentido Golosa 69 Golosa 69 Golosa 69 ¡Qué hardcore! Ya, quien no haya visto los videos de la suegra Les voy a poner una playlist para que vayan a verla Porque es un desmadre de la suegra Yo nunca pensé que estaría contento de ver una suegra Yo estaba más emocionado de Mari Bueno, María no lo sabe Pues obviamente no está emocionada Pero está emocionada por su cumpleaños Entonces yo estoy muy emocionada de verte Gracias, mi niño Yo también Un placer tenerte Gracias por traernos Eso es todo Así que bueno Vamos ahora sí que sí Pues a intimar un poco Y pues ya vamos para casa A darle la sorpresa a María Que está limpiando el perrito La sorpresa ya me la diste a mí también Eso es todo, perro Qué gusto, qué gusto Y miren esos rascacielos nada más Es la primera vez de la madre de Abel Que está... Que viajó, ¿no? Sí Es la primera vez Y la primera vez una cámara Y dice, hola Qué tierna, bienvenida O sea, vas a estar aquí unos días Que sepas que esto es el Big Brother Entonces, tenemos cámaras en toda la casa Sí Todo queda registrado, ¿eh? Todo queda en la nube Oye, amiga, no vamos a platicar De los gringos que creíamos ahorita ¿El gringo pelón? Sí A ella le gustó el pelón Y a mí el peludo Vaya, vaya Por cierto, ya saben que andan sueltas Andan solteras Entonces estos días están aquí Dispuestas en Ciudad de México, ¿eh? Pero como ya vio al babo Ahora quiere comer al babo Yo solo digo que La suegra quiere conocer al fofo Y ella quiere conocer al babo Le gustan pelones Entonces, aquí tenemos para todos O si no, los chacas, ¿no? Pero al fofo con cariño, ¿eh? Porque luego me van a decir que Vieja sátira y eso No, 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 no Mira, el fofo, pues Pues tiene ese lado tierno Yo te diré que a él le gustan las milfs Le gustan las mujeres mayores Entonces, pues mira Pero a mí no me gustan chiquitos Bueno Pero están viejitos todavía Si me presenta a su papá ¡Oh! ¡Prendió esta mierda! Oye, esa sí está ya buena Una buena unión, ¿eh? Para unir familias Para unir poderes Así que bueno Por lo pronto ya estamos buscando Al papá de fofo Pero si hay algún candidato Pues ahí dejen a sus padres En las descripciones O... Mira, ¿eh? No, no, no Esto va a acabar, ¿eh? Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Ya no me van a dejar venir Pero vamos a ser más familias, hombre Vamos a ser más Pues sí, vamos a vivir aquí, amiga Listo Sí, claro ¿Le gustan los rascacielos De la Ciudad de México? Sí Aquí tienen el Acla En México, venga, aquí Quédense, hombre Podemos poner un negocito Esos, unos burritos de Sonora, ¿no? Un Sonora Grill Oh, está perfecta la idea, ¿eh? Qué día tan emprendedor El apoyo Mira, yo te lo digo una cosa, flaquito ¿Qué pasaría si tu madre Acaba con uno de los chacas? Vergas, pues Queda vivir aquí en México Y abrimos un negocio De comida sonorense El que tiene bolas en el Sí De Pepec Ay, mira Están bien informadas, ¿eh? ¡Qué beneficio! Están bien informadas, carnal Yo también le he dejado que sí, mira Pero no Pero no A ver, ¿quién tiene la cuenta de Hotmail, Golos 69? Pues, ¿usted emma uno o no? Se la comparten, se la comparten Yo no Ella la tiene No Tú me lo hiciste, tú me la hiciste Bueno, discútenlo después, pero... Pero tú me dijiste que querías el que tenía bolitas en el no sé qué No sé, Pelén Hay chacas para todas Entonces Vamos a buscar, María Que si no... Chacas Entre ellos la comparten Entonces, tienen donde elegir, ¿eh? No se preocupen Que aquí hay para dar y vender Listo, amigos míos Ya llegamos Le dije a María que la iba a recoger Para ir a comer Entonces ¿Sí te gustó el Starbucks? Me encantó Bájale, bájale sin miedo Es que si me voy a poner el tumbo Eso está Por cierto, tú no habías visto a la víbora, ¿no? No Ay, qué bonito ¿Qué te parece? La víbora verde, ¿eh? Ahí para que hagamos unos arrancones Que la última vez que nos vimos Casi... Casi me dice Ya no quiero que seas mi... Mi yerno No, no, no Para, Miguel ¡Ay! Hacienda con Hércules No, ya no vas a ir a ch... Madre ¿Cómo llevas a la María a estas velocidades? Hijo de qué Hijo de la... Pero si te vas a atrever esta vez ¿O no te vas a atrever? Sí, sí me atrevo, ya sabes ¿Sí? Oye, y también a tu mami hay que darle... Yo creo que tu madre... ¿Te has montado alguna vez en un deportivo? No, no lo he hecho ¿Estás ahí? Voy a subir con la... Con la experta Es que suene, ¿ok? Con la chula mami Mira, déjase un buen like Y le presto el corvette Para que le de una vuelta Sí, eso es un lindo deportivo, Mayri Eclipse Ah, sí Sí, es cierto Turbiado está la madre Sí, es cierto Pues bueno A ratito os enseñamos Ahora lo que importa es... Es María, ¿no? Les vamos a darle la sorpresita Dejamos aquí aparcadas las joyitas Ay, qué bonita familia Qué bonita familia Ahora recogemos las maletas Primero lo primero Para pasar más desapercibidas Home, sweet home ¿Está cerrado? Vente por aquí Vente por aquí Mi amor Ya después de esta puerta Lleva a ser mi cumpleaños, amigos Sorpresa, sorpresa Adelante, adelante, por favor Ay, gracias mi amor Un abrazo Pues ya lo esperabas, ¿eh? Oye, ¿cómo te pusiste de acuerdo con mi mamá Si se supone que tú no tienes un número? Ay, pues ¿cómo te explico? Es que en Instagram se tiene como Soy la abuelita No me acordaba, no me acordaba Es parte del team Es parte del team Oye, pero la Kira, Kira Ya no sabía con quién me va a bailar Mi amiga Eh, hola, también ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú? Hola mamá, déjame Sí, sí, te conozco Sí Sí, ya nos vemos Hasta doble sorpresa trae la Abel, ¿eh? Oye Que de hecho, para quien no lo sepa Abel, nosotros lo conocimos en Hermosillo Y pues es un amigo de la familia de María Entonces la verdad es que nos cayó muy bien Nos estuvo ayudando mucho Y pues se vino a trabajar con nosotros, ¿no? Y pues así es como Él vino desde Hermosillo Y mucha gente no sabe de hecho del flaquito Pero pues así fue Es una proveidita nada más para que se den una idea Eso es todo Sí, porque dicen que Dicen que es tu hermano Que corrieron al morenito por culpa de él Pero no, no es mi hijo Él no es mi hijo Es mi hijo, pero putativo Postizo Postizo Es un putativo Se pone celosa, ¿eh? Es un postizo Saluda Oye, ¿qué? Mira, ¿quién vino? ¿Estás contenta? Hasta recién me añadiste con la familia de clavañado Sí, pues obviamente para que recibiera bien a la... Apestaba a caca, mamá Apestaba ¿Quién tuvo la perrita? ¿Tuvo la perrita? La perrita ¡Mamá! Mira, se parece a ti Está contenta, ¿eh? Oye, qué bonito Qué bonito está aquí, dices ¿Sí? Bienvenida Este es tu barrio Esta es tu casa Gracias No hemos terminado, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, se le vamos a dar ahorita al papá de fofo Bebé, que se quiere llevar al papá de fofo Ya sí, ya me dijo Que la mamá debe bailar con Babo Y mamá va a bailar con el papá de fofo Qué tontita, ¿eh? Nada, tonta Ay, sabe dónde elegir, sabe dónde elegir O sea, nada, su esposa me odia ¿No es cierto, señor? Mamá de fofo es cotorreo, si está viendo eso Que luego la mamá de fofo me va a bailar Sí Quiero conocer a fofo Nada, mamá Tengo que ir, quiero conocer Dicen que le va a arrullar su risa No sé, me mandó un mensaje Dijo, cuando vaya para... Corazón me dijiste eso ¿El qué? Me dijo, cuando vaya para México Me va a arrullar la risa de fofo Me dijo ¿Por qué? Por la risa, pues no sé Ah O sea, me dijo Como vaya a México Y yo así como que ¿Eh? ¿Cuándo vas a venir a México, eh? Sí, yo como sé Y efectivamente Así que, bueno Vamos a dejar ahora que se abracen Se den cariñitos Va a estar aquí, yo creo, una semanita O a lo mejor más A lo mejor se vienen a vivir con nosotros La hacemos parte del team O sea, soy la abuelita Sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, la abuelita O sea, la abuelita de morenito De flaquito No, mamá Me vi en los ponchos Ahí, pues se tiene que Oye, ¿cómo la ves? ¿La ves bien? ¿La ves flaquita? Preciosa, la veo Muy guapa, preciosa ¿Qué? Me quito bien Me quito bien Te cuida bien No te da comida Ah, sí, ¿no? Sí, yo le cocino Vamos al gimnasio En la casa no se ha ido de eso ¿Sí? Quiero no cocinar Ay, mira, tenemos ahí hasta Para hacer gimnasio y todo, ¿eh? Aquí Aquí tenemos gimnasio Miren al gimnasio, por cierto Para que vean que somos gente Gente contra La cuido Entonces, tú Vas a venir con nosotros A hacer gimnasio ¿Qué quieres hacer? Porque también O sea, es su cumpleaños mañana Mañana es mi día Pero Hoy no Los próximos días ¿Qué es lo que vas a querer hacer? De todo ¿Quieres ir al Tepito? Al centro Quiero al Tepito Que quiere conocer los chakas Ella quiere conocer a uno de los chakas Que tiene bolas en el Tepen No sé qué sea Eso me dijo ¿Qué dijiste en el avión? No me andes quemando No me andes quemando No me andes quemando En el avión no me dijiste No No me andes quemando Al chaka que tiene bolas en el Tepen Me dijiste Y yo te decía Está mejor el pelón que está allá No No me andes quemando Yo ya voy por el chaka Que tiene bolas en el Tepen Fuertes declaraciones amigos míos Los chakas se van a por las otras También no te dije yo No me dijiste en el Tepen Me dijiste Así me dijiste Bueno No pasa nada Pues mira Cada uno con sus gustos Por algo se ponen las bolas ahí Para causar furor Oye Pero no la deje en paz No me soporto Es que tiene el olor de la ven Quiere mucho a la ven No está a la ven De la verdad No está a la ven De la verdad Ahora pues a ti No le vas a decir nada al flaquito No, no, no Es cierto eso Yo te decía Está mejor el pelón Tú me decías No, yo quiero el de que tiene bolas Hay para todas O sea, no se preocupen Que aquí tenemos chakas para todos Bueno, al rato Primero los conocen Y luego ya eligen Quién se quede en quién ¿No? ¿Quién sostengo de la ven ¿Te imaginas? Sería tu padre No Tu padre postizo El babo es el padre de María Julissa Lo que significaría que Si tu madre está con el padre Fofo Nosotros somos familia de Fofo Ay, no mamá No, no Si con trabajo no soporto Señora, quiero mucho al Fofo Me cae muy bien No lo conozco Pero el Fofo si está solteo Yo le decía Pues el es Fofo Mi respeto para su esposo Bueno Eso lo vas a estar viendo ya En próximos videos Que conozcamos más a Fofo Y todo este rollo Por lo pronto Yo creo que Hay que ir a comer algo Y ponernos al día ¿No? Me estoy muriendo de hambre Ya no puedo Yo cuando fui hermosillo Probamos burritos Probamos los hot dogs Más costosos de oro Hoy Tenemos que enseñar Nosotros lo bueno Oye mamá Oye amor Perdón Este ¿Ya viste lo que trae La maleta de mi mamá? Trae tortilla Machaca Ah, pero si trae las maletas Para quedarse aquí un mes ¿No? A ver, a ver Saca Unboxing Saca que Unboxing Unboxing Tenemos aquí un aro de luz Para el unboxing Y todo Entonces Vamos a ver la lencería Que traes para Mira el cabrón en los que traigo A ver Mira el cabrón en los que traigo Nada mío Nada mío Unboxing Dice que trajo Lencería para Para el babo O para el babo No sé El fofo no El fofo no El fofo no A ver A ver Miren esto Nada más Oye Te trajo aquí toda la botana A la madre Tortillas de harina Y salsa sonora Amor Para las pesavirrias Sí, jalo Sí, jalo Esos son los regalos Para mañana Miren todo esto No, no Oye ¿No te paró la policía A aduanas? ¿De qué lado? Contrabando de comida Uy, no No, no ¿Qué es eso? Salsa sonora Carnal ¿Cómo te explico? También por salsa Bueno Para los de sonora Los de hermosillos Lo entenderán Yo como español Pero lo vamos a estar probando Todo es todo bien Miren, eh La tonta y mamá Miran Kirusky Te trajimos comida Bueno, la mamá La abuelita La abuelita Y todo esto Jamoncillo Jamoncillo Empanado Jamoncillo Nosotros Para mí Esto O sea Yo cuando escucho Jamoncillo Me recuerda Jamón serrano O sea Nada que el jamoncillo De México Pero está rico, eh Me acuerdo cuando estamos en sonora Que si quieres jamoncillo Y dices sí Y te lo traje Y yo pensaba Jamón serrano Huevo Aunque sea jamón york Jamón dulce Pero bueno, este también está bueno Estas son coyotas Coyotas Que este es un dulce típico de Sonora Un jaboncillo Con nieve, mi amor Y Con jamoncillo Con nueve A la quiera le interesa Sí, a la quiera le interesa Sí, a la quiera le interesa Las quesavirrias Quesavirria Quesavirria Las quesavirrias Es algo que yo llevo esperando Desde que me fui Es lo que me enamoro, ¿no? De Sonora Aparte de De María Machaca Pelos de De caballo ¿Qué? Pelos de caballo No decía Todos los pelos de caballo Se dice huevito ¿Pero esto qué es? Machaca Machaca Bueno, pues machaca Búsquenlo en Google Escucha la canción Machaca Machaca Tu quesito Te lo trajo Mira, el quesito de Sonora Los de Sonora Hacen comer muy bien De hecho, amá Anoche Estábamos comiendo unos burros Y luego dice el don Y Pero suspirando Y hizo Ay, los frijoles de tu mamá Y yo Si, trajo el burro con frijol No, los frijoles de tu mamá Dice Y yo No, es que hace Hace unos frijoles De hecho, yo cuando llegué a Hermosillo Todo el mundo me dijo Qué raro ver a Domingo Que viene de Dubai De comer carne con oro Y llega Hermosillo Y se pone a comer frijoles Y ese es el más solito del mundo Amigos míos En la sencilleza está lo bueno A mí, los frijoles de la suegra Hay que hacer al rato, eh Oiga En la noche El don le despierta los frijoles de mi mamá O sea, literalmente el don No como otros frijoles Es más que os voy a ir Ha dicho Estás esperando los frijoles de tu mamá De hecho Es que no sé hacerlo Hay que ir No sé hacerlo Deja un buen like Si les gustaría que tengamos un video Afin a los frijoles En el canal de María, ¿no? Sí, en mi canal Vamos a hacer frijoles, tortillas Y carne asada Lista Y que salga bien Lista Ahora que tenemos a la suegra Hay que exprimirla Hay que sacarle contenido, amigos Deja un buen like Sí Les gustaría que salga por aquí ¿Cómo? Pero pues a ver Yo a cambio te presento a los chacas ¿Esto es un ganar y ganar? No Yo no quiero más chacas Bueno Ah, sí, sí Perdón, perdón, perdón La que quería los chacas es ella Ah, sí, mamá ¿Quién los chacas? Mira Para tener contentos a los dos públicos Chacas Y los mis reyes Ándale, ¿cierto? Vale El chaco es con el D.P. Pone las bolas en el D.P. Bueno, la Kira está más emocionada Que todos nosotros No sé Mamá, ¿quién te recuerda? Hola, Toti Hola, Toti Para que no sepa Ella tiene la raza grande Y para que no sepa también Las tortillas de harina de Sonora Son como las mejores, ¿no? Son las No, o sea Estas tortillas no se encuentran En ninguna otra parte de México Están espectaculares Y no solo a su niña Sino que también a Kira, ¿eh? ¿Qué huele? Es emocionada, ¿eh? Vela, vela, vela Uuuh Ay, no Oye, se nota que son madre y hija No, no, no Es un unicornio Oye, le va a quedar bien Hay que ponérselo, ¿no? Sí Para que estrene Miren esto nada más Chulada No, no Del mismo color y todo Se nota que son de la misma sangre, ¿eh? No se puede negar Yo hubiera comprado otro color Pero ya no No, no, no Es que yo tengo un trajecito de unicornio ¿Sí? Sí, para mi trajecito de unicornio Ah, el tuyo Pero pensaba que decías para ella Es que María Julissa tiene un traje de unicornio Les deja aquí unas tomas De cuando hemos salido de fiesta con el unicornio Qué buenos recuerdos, amigos míos Nos vamos a acomodar todo Y nos vamos a ir a comer, amigos míos Así que, provechito Y obviamente las trajimos aquí con los mariachis Y a tomarse unas fotitos A perra Miren eso nada más Hasta el cielo parece que se va a caer, ¿eh? De lo emocionado que está Sí se ven facheritas, se ven facheritas Miren qué bonitas vistas de la Ciudad de México, amigos míos Es muy romántico este lugar, ¿eh? Sí, a ver, calmado, ¿no? Cálmate ¿Por qué? Calmado Porque cuando te hayan lugares así Calmado Y bueno, ahora sí que sí llegó la comida Pero aquí pura ensaladita, ¿eh? Sí, mi mamá está a dieta Cos A dieta Viene aquí a disfrutar Miren toda la ensalada que trajeron ¿Todo eso es para ti? Todo, mi amor Todo Bebé, la traes aquí Nosotros cuando nos trajo hermosillo Nos está dando buena comida Y tú le traes a comer ensalada Ya sé, a comer ensalada ¿Quiere poner a dieta? Qué barro Para que estés bonita para la madre Fofo Al padre No Me va a pegar su esposa No, me va a pegar su esposa Es broma, es broma Desde aquí ya sabes que Todo es nuestro apoyo Todo es nuestro apoyo Toda la familia dieta, ¿eh? O sea, fíjense Nos vamos, fíjense Acuérdate que estamos en el gimnasio, ¿eh? Oye, no te veo yo muy convencida con tu ensaladita, ¿eh? Sí, tío ¿Qué hiciste? ¿Que no soy una vaca? ¿Qué? Para que me des Zacate Yo no soy una vaca para que me des Zacate No sé lo que sea eso Pero supongo que es hierba, ¿no? Es que las quieren pulgar Pues con tanta hierba Comida con la suegra Acaba mal Bueno, mira Obviamente esto está solo en la entrada Ahora te vamos a traer Ella pidió una pizza y dijo Ahí para abrir apetito Me van a llamar Y no me voy a comer lo que engorda, pues Vaya, ma Unos momentos después Ahora sí que sí Ya llegó lo bueno No te preocupes Aquí te trajimos pastita Y pizza A ver, ahora sí Ahora sí, ¿no? Yo creo que me gusta, sí Lo que engorda Si no engorda no es bueno Si no engorda no es bueno Ya lo han escuchado, amigos míos Palabras sabias Entonces le trajimos tres pastas Para que puedas elegir Y la puedas gozar Para que agarres energías Porque se viene duro, ¿eh? Estos días se vienen muy duro Oye, cabrón mío Vine a descansar No vine a trabajar Dice tu madre que vino a descansar Tienes una hija youtuber ¿Qué te pasa? ¿Cómo le explico que aquí en esta familia Grabamos cuatro vídeos al día? Al día Y a veces hasta diez vídeos Y luego la noche Hacemos desmadres Y luego vemos Jugamos a Nintendo Todos en familia Hacemos gaming Ah, no puedo Bueno Vamos a dejar así que sí Que la suegra agarre de comer Entonces les invitamos a que se suscriben Que le clicken la campanita Para estarse atentos De la bienvenida de la suegra De toda la familia Cada vez la familia es más grande Y así que sí Le va a dejar que disfrute Su comida favorita Lechuguita Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer Para seguir este pedazo de serie? Suscribirse Y darle click a la campanita Ya lo he escuchado Ya sale toda una youtuber mi madre Toda una youtuber O a mí su canal Soy abuelita Ya lo he escuchado amigos míos Ahora vamos a disfrutar entre familia Y nos vemos el próximo videíto En solo 24 horas Hasta la vista familia ¡Suscríbete al canal!